Muy bien, a las 8 y 22 de la mañana saludo a Daniela Artanas, economista jefe de FIEL, un economista que uno podría decir ortodoxo, ¿no? ¿Cómo le va Artana? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Mi primera pregunta sería si a usted le parece que la manera en que se alcanzó el déficit cero en el mes de enero es sustentable en el tiempo. No. No. ¿Por qué? Bueno, porque está basado en una pérdida de poder adquisitivo, bueno, fundamentalmente de jubilaciones, pero también de salarios del Estado, en recortes de todo tipo a provincias. Pero yo entro al primer punto, la propia fórmula vigente de ajuste de las jubilaciones, que arrastra también a la Asignación Universal por Hijo, hace que cuando la inflación baje, que es el objetivo del gobierno y que obviamente compartimos todos, esto que se ha ahorrado ahora, ahorrado entre comillas, aumenta después porque las jubilaciones se ajustan con un desfasaje de, digamos, tres meses para simplificar. Entonces, cuando la inflación baja, uno va a tener en los meses anteriores que hubo mucha inflación, eso se refleja en las jubilaciones y por lo tanto una parte importante de lo perdido vuelve. Entonces, en realidad, lo que hay que buscar o el gobierno tiene que buscar es reducciones más permanentes del gasto. Pero están trabajando en eso y veremos si lo logran hacer para cuando la inflación baje, ¿no es cierto? Ahora, mientras tanto, la pérdida de los poder adquisitivos de las jubilaciones es fenomenal. Sí, esto ya había empezado bastante fuerte con el gobierno anterior. El gobierno anterior cambió la fórmula, que la fórmula anterior era una fórmula que ajustaba 70% por costo de vida y 30% por salario. Fueron a esta fórmula que además, que básicamente sigue la recaudación previsional y el aumento del salario, pero además tiene un tope anual, con lo cual a final del año pasado jorobaron bastante a los jubilados con esta fórmula nueva. De hecho, hay comparaciones hechas por colegas suyos incluso, que comparaban lo que hubiera pasado con la fórmula, llamemos de Macri, con la fórmula de Alberto Fernández Guzmán, y claramente los jubilados tuvieron peor con esta segunda fórmula, con el cambio que hicieron en su momento Alberto Fernández Guzmán. Eso se ha complicado todavía más ahora por la aceleración de la inflación, ¿no? Claro. Y bueno, y en algunas, sobre todo a los de la mínima, nada más por lo menos los iban compensando con el bono, y al no actualizar el bono, Mayley, esta situación empeoró. Y lo que pasa es que la compensación con bonos también es complicada, porque los que no cobran la mínima son en general los que aportaron, con lo cual estamos en este círculo de que el que aportó, bueno, en alguna medida tuvo, se jubiló cumpliendo con los requisitos que marcan las leyes, es el que más jorobado estaba. Eso también tiene un límite puesto por la justicia. Uno no puede que las jubilaciones de los que aportaron pierdan significativamente contra la inflación, tampoco ha sido validado por la justicia, así que seguramente habrá reclamos ahora para tratar de compensar esto que ha venido pasando otra vez. No en este gobierno, viene del anterior, ¿no? Y con relación al resto de las partidas, digamos, el hecho de haber cortado todos los fondos para los gobernadores, ¿qué dice hacia futuro? O sea, porque Mayley lo que busca mostrar es la determinación de la motosierra, y la licuadora, ¿no? No importa las circunstancias, yo voy a cumplir con el déficit cero. Todo lo demás está sujeto a esta prioridad. Pero usted me decía al comienzo, Artana, que no le parece sustentable. ¿Por qué? Bueno, la parte de jubilaciones, la parte de transferencias a provincias, lo que se ha cortado son transferencias discrecionales. Dentro de las transferencias discrecionales, que obviamente están a discreción del Poder Ejecutivo, si eso está bien, no, esto ha sido abusado por el kirchnerismo. Recuerda que en algún momento llegaron a hacer dos puntos del PBI, era muy importante en las provincias chicas, y esa era la forma en que controlaban a los gobernadores, controlaban, entre comillas, ¿no? Eso ha venido reduciéndose con el tiempo, pero al ser discrecionales, el gobierno nacional puede cortarlas todas. Ahí hay algunas que son discrecionales, pero que tienen algún acuerdo o algún marco de sustento. Uno es el Fondo de Incentivo Docente, pero el Fondo de Incentivo Docente, según tengo entendido, venció el 31 de diciembre, quiere decir que no hay una obligación legal del gobierno nacional de transferir esos fondos. Después hay otra similar a eso. Lo que pasa es que se renovaban, perdón, si tierra se... Se renovaban todos los años, ¿no? Se renovó y eso es postestado del Congreso a hacerlo, si el Congreso no lo hizo. Pero el Ejecutivo tiene ahí la libertad de no transferir. Y ustedes pueden... No estamos discutiendo acá si tiene sentido o no el Fondo de Incentivo Docente. Lo que yo estoy discutiendo es que si es discrecional, el gobierno nacional tiene el derecho, porque la propia palabra lo dice, de recortarlo si quiere. Ahora que a los gobernadores estaban acostumbrados a otra cosa, bueno, puede ser, pero la realidad es que ahí no hay un problema, me parece. Ojo, algunas de las discrecionales no eran tan discrecionales, ¿no? Vuelvo a repetir eso. Entonces, eso si usted quiere es más sustentable. Después hablamos de la cuestión de la negociación política. Porque, a ver, recordemos por qué estamos metidos en este río también. El primer planteo de mi ley fue una parte de la corrección fiscal hacerla con suba de ingresos. Esa suba de ingresos, el Congreso no la apoyó. Está bien, está en su derecho el Congreso, que era reponer ganancias. Otra vez, un dislate de masa, lo que hizo con respuesta a las ganancias, acompañado por los gobernadores que hoy se quejan, pero bueno. También por mi ley, en su momento. El tema de subirretenciones, que es más opinable, y el tema del blanqueo y la moratoria, que también es más opinable. Pero bueno, eso no pasó, como sabemos, el gobierno retiró el paquete fiscal, porque no había apoyo. Bueno, terminamos, ¿cómo terminamos? Y el gobierno nacional dice, bueno, no tengo la plata, voy a buscar por otro lado. Y las provincias tendrán que hacer lo mismo. O sea, acá hay un problema de que están todos con situaciones delicadas desde el punto de vista presupuestario, pero mucho más la nación que las provincias, ¿no? La nación tenía una situación de déficit muchísimo más alta que cualquier provincia de la Argentina. Y bueno, está la decisión del presidente de ir al equilibrio presupuestario, decisión que yo comparto, por ahí no comparto los instrumentos, pero el fondo de la cuestión, Argentina necesita equilibrio en sus cuentas públicas. Y si el Congreso no lo acompaña, en las medidas que eran contrarias a lo que él decía en campaña, porque estaba dispuesto a subir impuestos, bueno, decidió ir por otro lado. Pero él, cuando manda el paquete de la ley ómnibus, lo primero que saca es el paquete fiscal. Él en realidad elige priorizar la discusión de los otros temas por arriba de discutir esta suba de impuestos que quizás le hubiese permitido... Recordemos cómo fue eso, por lo menos por lo que dicen los diarios, ¿no es cierto? Él retira el paquete fiscal cuando le piden coparticipar el impuesto país para no subir ganancias. Entonces, la verdad, si usted me pregunta a mí, ¿el impuesto país es un buen impuesto? No, es otro problema de sustentabilidad hacia adelante. Si el SIGA lo coparticipa, no sé si además de no sacar... ...va y vence a fin de este año, con lo cual también ahí tenía un problema, ¿no es cierto? Se nos está cortando un poco la... Estamos hablando con Daniela Artana, que es el economista jefe de FIEL. ¿Me escucha? Ahí la escucho, se cortó, perdón. Y diga una cosa, Artana, usted coincide con Martín Guzmán, lo ha señalado Cristina Kirchner ahora también, y lo señaló Pablo Garchunov, digamos, economistas no kirchneristas también, que en el fondo creen que el plan de Emilei sigue siendo ir a la dolarización. Mire, yo no lo sé eso. Lo veremos. O sea, el presidente ha sido bastante enfático en la dolarización, pero ahora está hablando más de competencia de monedas, ¿no? Que es distinto que la dolarización. En la dolarización usted tomó una decisión como gobierno y dejan de existir los precios y circulan dólares. En la competencia de monedas esa decisión la toma la gente. Pero para usted es deseable... Yo creo que el presidente ha sido bastante enfático con eso, o sea, ha cambiado un poco su discurso respecto de lo que por ahí decía en campaña. Después veremos, porque yo la verdad no estoy en la cabeza del presidente para saber si él cambió de opinión o no cambió de opinión, ¿no? No, no tenía que ver con la cabeza, sino algunos indicios de cuestiones concretas que van pasando. Pero, en definitiva, ¿usted está coincido con que es deseable la dolarización como camino o no? Mire, yo tengo escrito un artículo en La Nación en septiembre del año 19, si no recuerdo más, pero hace como 4 o 5 años. Yo siempre he estado... A mí no me parece una buena idea para la argentina la dolarización, por varias razones. No por ahí las que ha usado Guzmán, que me parece que no tiene sentido lo que dice. Pero si quiere, busque el artículo, léalo para no robarle tiempo ahora. A mí no me parece una buena idea para la argentina por varias razones. Y en las circunstancias actuales, tampoco hoy me parece que estén dadas las condiciones para dolarizarlo. Pero eso es otra historia. Yo estoy en desacuerdo de fondo, e instrumentalmente creo que ahora tampoco se puede hacer. Y con relación a mi ley, su resumen sería que está de acuerdo con el objetivo, pero no con las herramientas que está usando. No, yo digo, las herramientas tienen mucho de transitoriedad. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es reemplazar esas medidas transitorias por medidas permanentes. Eso, obviamente, genera una tensión. Porque ahí hay algo, yo diría, bastante de cierto que la Argentina tiene un sistema en el cual hay muchos empresarios sindicalistas, no sé, de todo tipo, que están acostumbrados a vivir del Estado y eso no es sostenible. O sea, cerrar todo eso con inflación nos termina jorobando a todos. Y bueno, ahí es donde está la cuestión de que por dónde va, qué reformas hace para poder bajar el gasto en forma sustentable y mejorar, si usted quiere, la recabación de impuestos. Ahí uno puede, no llevaría horas discutir porque hay distintas opiniones, opciones, pero hacerlo con licuación de gastos es por definición transitoria. Muy bien, Daniel Artana, economista jefe de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted por llamarnos, hasta luego. Hasta luego. Me interesaba escuchar también la visión de los economistas más ortodoxos respecto a lo que está haciendo Javier Milley. Daniel Artana es sin lugar a dudas uno de ellos, incluso para los ortodoxos se está usando Javier Milley herramientas poco ortodoxas o poco sustentables por las medidas drásticas que está tomando para llegar inmediatamente al déficit cero y está el costo social también, mientras tanto, de los jubilados y los asalariados. Pero fíjate, María, que todos repiten esta idea de básicamente no es que está barriendo todo abajo de la alfombra, pero lo que está haciendo es pisar todo abajo de la alfombra, porque en un momento va a tener que sacar el pie encima de todo eso y va a tener que pagar la tarjeta. Y cuando empiece a pagar la tarjeta, ese déficit cero va a desaparecer, porque en algún momento va a tener que pagar las cosas que tiene que pagar. Sí, igual en el medio vas cortando mucho gasto y licuando mucho otro gasto. Sí, ese es el punto. Está licuando. 8 y 33 de la mañana. Zurich presentó